No quiero nada que me acuerde de tu amor No quiero nada que me cause más dolor Quiero alejarme para nunca regresar A los momentos que me hiciste tú llorar No quiero nada que me acuerde de tu amor No quiero nada que me cause más dolor Quiero olvidarme de lo que fuimos tú y yo Y así decirte que este fue mi último adiós Ya estoy cansado de lo mucho que te he dado De lo mucho que he llorado las mentiras de tu amor Ya estoy cansado de lo mucho que te he dado De lo mucho que he deseado las tardes de tu calor No quiero nada que me acuerde de tu amor No quiero nada que me cause más dolor Quiero perderme para nunca regresar A ese cariño que no me supo amar Ya estoy cansado de lo mucho que te he dado De lo mucho que he llorado las mentiras de tu amor Ya estoy cansado de lo mucho que te he llorado Ya estoy cansado de lo mucho que te he dado De lo mucho que he deseado la escasez de tu calor No quiero nada que me acuerde de tu amor No quiero nada que me cause más dolor Quiero alejarme para nunca regresar A ese cariño que no me supo amar No quiero nada que me cause más dolor Gracias.